Hola, buenas tardes, gente bonita que nos escucha y nos está viendo aquí a través de nuestra página de Facebook. Estamos aquí en Huachinango, Pueblo Mágico, con nuestros amigos de la Asociación de Hamburgueseros, que nos van a comentar acerca del primer festival de la hamburguesa. Y bien, ¿en qué consiste este festival? ¿Cómo va a ser? Se darán 10.000 hamburguesas para la gente. La intención de todo esto es que la gente venga a Huachinango a probar las hamburguesas. Más o menos, ¿qué cantidad va a haber de hamburguesas o cuánta gente esperan ustedes acá? Nosotros esperamos arriba de 6.000 gente. Las hamburguesas serán 10.000 hamburguesas que prepararemos en ese momento. ¿Las hamburguesas tienen algún costo? ¿Cómo va a ser la dinámica para poder adquirirlas? Las hamburguesas tendrán un costo de 5 pesos y serán con queso. La dinámica que empleamos esta vez va a ser por medio de boletos. Se venderán los boletos a partir de la 1, como para a las 2, 2 y media de la tarde, empezar todos los compañeros a preparar las hamburguesas al mismo tiempo. ¿Y estos boletos dónde los podemos adquirir? Los venderemos el mismo día 16 de julio. A la 1 empezamos la venta de boletos para que la gente que nos visite tenga la misma oportunidad con los de aquí. Ok, entonces el próximo 16 de julio, apúntenlo, ¿van a estar aquí en el centro de Huachinango? Así es, amigas, estaremos en la parte, en la plaza cívica del jardín, en frente del palacio, ahí nos colocaremos. Me honra en comentarte que también tendremos un festival cultural, tendremos artistas de la región. Sí, la idea es de promover lo bonito que hay en Huachinango. Claro. Bueno, pues eso es todo. Espero que no tengan preguntas, ya todo aquí lo hemos contestado. Y si tienen algo que preguntar o alguna duda cualquiera, estamos aquí en nuestra página. Visítenos, acuérdense en compartir y darle like para que todo el mundo conozca el sabor de Huachinango. Nos vemos amigos.